Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hablar de un documental que está nominado a los premios Oscar este año en su categoría, el mejor documental. Y es que creo que es un documental que es digno de ver, sobre todo por el tema que trata. Las cuatro hijas, así se llama este documental, dirigido por Cauder Ben Hania, no sé si lo pronunciaré bien, pero realmente es una película que estuvo en convivición en el Festival de Cannes. Y bueno, la verdad es que habla sobre todo sobre una relación de una madre con sus cuatro hijas, dos de ellas desaparecidas actualmente. La verdad es que ya la película despierta muchísima curiosidad, teniendo en cuenta que habla de uno de los grandes males de este mundo, que es el fanatismo religioso, yo diría también la religión, por cierto, pero en este caso es el fanatismo religioso y realmente creo que lo habla tan bien en este caso que creo que es indispensable ponernos en la piel de esta madre que sufre y por supuesto de las dos hermanas también que tienen que soportar todo esto que está pasando y sobre todo ese vacío existencial que tiene la madre. Sí que también la madre es verdad que creo que tiene algunas decisiones en el documental que no son demasiado buenas, como ser demasiado restrictiva y algunas opiniones pues un poquito, pues que ya no son de este siglo, pero realmente es muy duro este documental y realmente por eso os recomiendo que lo veáis porque se te aclaran bastantes ideas de lo que puede ser ese fanatismo religioso que persigue a todo el mundo. O sea, no es solamente en Túnez, que es donde sucede y donde se ha rodado este documental, sino en todo el mundo por el fanatismo religioso. Sí que es verdad que creo que hay un fallo en las cuatro hijas en el documental y es que es demasiado ficcionado. Sí que es verdad que yo al menos a veces necesito un poco más de naturalidad en este documental porque sí que es verdad que el género documental a mí me encanta, pero es verdad que cuando hay partes ficcionadas o hay partes muy forzadas se nota muchísimo y es verdad que te puedes sacar como espectador y a mí en las cuatro hijas me ha sacado. Y la verdad es que creo que en la parte documental, en los premios del cine documental, muchas veces nos los prestamos atención y nos perdemos joyas como pueden ser las cuatro hijas o como otras muchas que están nominadas este año en la categoría de los Oscars y que también, ojo, muchas de ellas son muy difíciles de ver. Pero creo que nos perdemos grandes películas y bueno, pues un poco de reivindicación para el cine documental que creo que está bastante bien y sobre todo ya me diréis qué opináis de las cuatro hijas si la veis que todavía están cines y pues nos muestran la crudeza del fanatismo religioso.